Al reportar 21 asesinatos en una semana, el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Cimental, consideró que ha sido el llamado efecto cucaracha el que ha complicado la prevención de delitos en Celaya. Aunque el funcionario municipal defendió que hay presencia de efectivos policiales e incluso del director de la Policía Municipal, Luis Enrique Chaboya Mosqueda, en las zonas en las que se han registrado un mayor número de ilícitos y consideradas como prioritarias, son sorprendidos en otros puntos del municipio. La policía municipal, él personalmente, el titular, anda conociendo los lugares donde mayor problemas han ocurrido. Desafortunadamente es el efecto cucaracha, da eso en vigilancia en un lado y sucede en otro. Pero presencia por parte de los elementos, pues se está trabajando. Miguel Ángel Cimental volvió a pedir paciencia a la ciudadanía, ya que dijo que los resultados de su trabajo se irán apreciando de manera gradual. Ustedes irán viendo los cambios poco a poco, relativamente como vayamos avanzando, con la estrategia que se lleva a cabo, iremos trabajando de la mano en lo que son las diferentes áreas que dependen de esa secretaría. Sí, denme un poquito de paciencia, pero se está trabajando. Ustedes van a ir viendo los cambios poco a poco. Muchas gracias compañeros. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.